¡Suscríbete al canal! 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 un momento, vale, bien, en la zona del tutorial es importantísimo, tíos, para nosotros, para los cenutrios, eso es otra cosa, si no eres un cenutrio, este vídeo no es para ti, vale, hay muchísimos tutoriales y muy buenos, Ataru tiene, por ejemplo, buscad este canal, el de Ataru, que es un chaval, tío, que está ya haciendo unas build, y haciendo unas guías y unas cositas muy interesantes, hay muchas cosas por ahí, esto es para completo cenutrio, vale, venga, vamos a avanzar un poquito, vale, el ataque normal, con la X, en este caso, fijaros que en la imagen que hay arriba tienes la barra verde, que es la de salud, y otra barra que tienes abajo, vale, que es la del espíritu, si usas el ataque de espíritu, te cubres o esquivas, la barra se te va a poner en naranja hacia la izquierda, y si la llenas en tela, te vas a quedar indefenso, vale, y te vas a llevar las hostias, porque te quedas, digamos, un ratito como noqueado, vale, entonces, en este caso, este juego premia mucho, atacar mucho con el ataque normal, pum, 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 y cuando la barra se te empieza a llenar en azul, la llenes entera, o bien, la llenes un trozo, entonces usas el ataque de espíritu, vale, vamos a reproducir el vídeo para que lo veamos, vale, y vamos a pegar la extrema, mira, eso es un desvío que lo he hecho, ya me estoy acostumbrando a hacerlo, que es una mecánica de las principales del juego, la vamos a atacar, mira, veis, se me llena la barra azul, entonces ahora con el tipo de espíritu, ahora veis que en cuanto esquivo, la barra me crece, vale, en cuanto esquivo, la barra se pone naranja y se va hacia la derecha, y crece, vale, ahora interventaré en alguno de estos trozos de ki auténtico, vale, esto es, veis que pone 100 ahí arriba y 100 abajo, la parte de arriba es el ki auténtico, la de abajo es el cobre, que es la moneda del juego, y estos trocitos de ki auténticos es lo mínimo que hay, que te dan 100, pero te puede servir para subirte un pelito, ya sea, no para subirte un nivel con el trozo, sino que te falte un poquito, vale, aunque yo voy a hablar encima de lo que está diciendo el NPC, normalmente estos juegos son likes que te dan un NPC de compañero, que luego va a llegar un momento en que los vais a poder despedir si queréis y pasar el juego solo, sin la ayuda de los NPC, vale, pero esos NPC, hacerles caso porque te dan pistas, porque te cuentan parte del lore, vale, aparte de lo típico de los online, vale, de que hay muchos lore en las descripciones de los objetos y en notas y cosas que te encuentras por ahí, pero en este caso, los NPC te dan pistas por los sitios y además te van contando cositas del lore que pueden ser interesantes. Vale, esto ya te está indicando el tutorial, que si empujas para paredes y das alas, no saltas. No quiero correr para que no... vale, esto es lo básico. Pulsando, yo estoy derecho, marcas a un tal, si doy un pasito más y muevo hacia el lado, cambia, ¿ves? ¿Vale? El tutorial te está diciendo que con el LB subes la guardia, ¿vale? ¿Ves? Subes la guardia. Cuidado porque este juego, la guardia, aunque hace que pierdes mucha menos vida, pero hace que te suba muchísimo el espíritu, o sea, que te baje muchísimo el espíritu, que se vaya para el lado naranja. Y que te quedes tonto, ¿vale? Fijaros. ¿Veis cómo me sube la naranja? Me protege la vida, pero la naranja me sube muchísimo. Si dejo que me dé más... Cómo se me llene, mira, me quedo tonto, ¿ves? Que no me puedo mover. Vamos a la esfera. Este ataque que he hecho es el ataque de los artes marciales, pero en el tutorial no lo vamos a ver hasta un poquito más adelante. ¿Vale? Pero bueno, que lo sepáis que existe. ¿Qué es? Pulsando el RB más la X en equipo 2 y el R1 más el cuadrado en PlayStation, ¿vale? Fijaros cómo consume. O sea, cuando la barra se va para el naranja es porque está consumiendo el dinero, ¿vale? Aquí, haciendo una buena combinación de ataques normales y ataques con artes marciales, te va a ir bien. ¿Vale? Pero tener en cuenta que para los cenutrios es muy importante que practiquemos mucho las mecánicas hasta que cojamos memoria muscular y aprendamos a hacerlas. Antes de salir de una zona, ¿vale? No tengáis prisa. No tengáis prisa. O sea, esto tomároslo con calma. A lo mejor un juego de estos, un jugón se lo pasa en 12 horas y tú te lo vas a pasar en 100. ¿Vale? Pero no te preocupes, tío. No te preocupes. Aprenda a jugar, disfrútalo. La única manera de combatir la frustración aquí, aparte de cuando vas aprendiendo y vas haciendo cosas que la satisfacción te recompensa muchísimo después de lo que has pasado, es tenerlo muy claro, tío, que vas a morir mucho y que estás aprendiendo y que no se te olvide que eres un puto cenutrio. Vale, que no eres un hardcore gamer coreano, ni japonés, ni chino, que estos parece que tienen... Tú les miras las manos y parece que son gente normal, pero cuando agarran el mando de una consola, tío, le salen dos pulgares más en cada mano y un par de índices más en cada mano y tienen más deos. Esto les sobran deos para jugar. Vale, tú luego, tío. Pero claro, cenutrio. Eres muy cenutrio y lo que tienes que hacer es aprender, ¿vale? Sin ningún miedo. ¿Veis? La guardia. Vale. Vale, he bajado la guardia y me lo pongo. ¿Veis? Pero en cuanto yo voy pegando, ¿veis cómo va la barra, se va yendo para el centro de la naranja? Eso es que voy recuperando espíritu. Vale, desviar. Esta es la madre del cordero, macho. Esta es la mecánica fundamental en este puto juego, ¿vale? Y la tienes que aprender y practicarla sí o sí, todas las veces que hagan falta. ¿Vale? Recuérdalo. Senutrio. Que como eres un senutrio, te va a tocar practicar más que a otra gente. Te va a tocar tener tu periodo de aprendizaje a tu ritmo. ¿Vale? Pero hazlo, ¿vale? Si tú le das dos veces al botón a la vez el círculo en Playstation, o le das a la vez moviendo el LS y estás esquivando, ¿vale? Fíjate como la esquiva, te va llenando la barra de pérdida de espíritu, la parte naranja, digamos, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo estamos con los desvíos. Venga, ven aquí, bonito. ¿Ves? Si lo desvías, lo desestabilizas y le metes una tunda. ¿Vale? Y es tan solo usando el círculo o usando la vela. Círculo Playstation, que es el equipo. Ahora aquí está mi primo, que vamos a activarlo para que los vea y que venga por nosotros. Las lanzas a mí se me están costando, ¿eh? Los garrotes y las lanzas, hacerle los desvíos. ¿Me lo veis? En el momento en que desvías, tío, se te pone la barra en azul muy rápido. A él le baja, y sobre todo a los jefes, le baja su espíritu muchísimo. ¿Vale? Y ya os digo, acordaros siempre, tío. Aprovechar el tema de la exploración, ¿vale? Esto es un atajo. Por si muriéssemos y tuviésemos que empezar de nuevo, lo tendríamos que dar toda la vuelta. Podríamos saltarnos la primera zona que ya hemos hecho y volver a... Vale, importante. Aparte del cartel que te está saliendo en el tutorial, el NPC ya te está diciendo que subestimar a enemigos con un nivel de moral más alto que tú, te vamos a tener un problema, ¿vale? El sistema de moral en este juego funciona de la siguiente manera. A ver. ¿Veis ese uno que tengo yo ahí, con una rayita naranja? Porque ya subió la mitad del medidor para subir a dos. Ese es mi rango de moral, ¿vale? Entonces, si me encuentro con un enemigo con un rango infeliz de moral, por ejemplo, un enemigo con un rango cero, va a ser un combate un poco más fácil para nosotros. Si tiene el mismo nivel de moral que nosotros, va a ser un combate equilibrado, en teoría, pero acordaros que nosotros somos cero. Nosotros incluso un nivel de moral más bajo puede resultar un combate no tan fácil. Y si el nivel de moral que tiene es alto, contra más diferencia nos saque, más difícil para nosotros el combate, ¿vale? Entonces, ese señor de ahí tiene nivel 3 y nosotros tenemos nivel. Entonces, lo que vamos a intentar es desviar. ¿Veis? Me ha matado, porque como no lo he desviado bien, y tiene un nivel de moral más alto que el nuestro, pues nos zurra. ¿Vale? El sistema de venganza. Si ahora lo matamos, pues nos va a devolver lo que nos ha quitado. ¿Vale? Nosotros habríamos abierto el atajo, porque yo no me acuerdo por aquí el atajo donde está. Pero, de todas formas, prefiero no coger el atajo y volverme a pegar con esta gente para subir nivel 3, ¿vale? Aquí voy a ir un poquito a saco, tío, a darle cera... Pero si a vosotros os pasa esto, no vayáis a saco, ¿vale? Intentar, de todas las formas posibles, aprovechar para practicar las mecánicas, ¿vale? Ya te digo, yo la guardia la uso poco, uso más el nervio. ¿Veis? Entonces, si os toca repetir una zona, como cenutrios que somos, aprovecharla, aprovecharla para... para ir cogiendo fluidez las mecánicas, gente, ¿vale? Venga, venga, actívate. Venga, por mí, papi. Venga, aprovecho para practicar los nervios, tío. ¿Vale? Uy, espadas duales de bronce. A ver, yo voy con unas alabardas que... o te las dropean aquí, pero es muy raro. Unas alabardas dobles, o... pero las espadas duales me ponen. No me gustan las armas largas. Hacen un poco menos de daño. ¿Vale? Pero, por ejemplo, me fortalece el ataque de espíritu. Tiene un poquito... ¿Veis? Abajo que me sale dificultad de desvío. 198%. Y aquí 117. O sea, con lo cual... la dificultad para hacer desvío es un poquito mayor usando las duales de bronce. Pero me las voy a poner porque a mí las armas duales estas son muy rápidas. A ver qué arte marcial tiene. Vale, bueno, no está mal. No, no está bien. Vamos a usarlo. Vale. Vale, a este como me tengo que ir a vengar de él voy a ir a saco y le voy a entrar con un ataque a las marciales, ¿vale? Y luego intentaré desviarlo y a ver cómo lo hago. Me lo voy a poner, ¿vale? a ver si me puedo a vengar. Porque cogerlo de espalda va a ser muy difícil. Aunque ya os digo, ¿eh? Que la IA, la IA de este juego es un poco de petita a veces, ¿vale? Claro que le he hecho el desvío. Vale, ¿veis? Vi la venganza. Me he vengado de él y... De todas maneras, no me gusta demasiado el arte marcial. De todas maneras, no me gusta demasiado el arte marcial. Aquí voy a hacer un golpe fatal por la espalda que todavía no nos sale en el tutorial, pero bueno, es acercarte por la espalda y le das a la IA en el post o a... ves que se pone así en naranjita pues está bien. Hombre muerto. ¿Vale? El Punda de Asta. El Punda de Asta es un arma... un arma larga que yo no la voy a usar porque a mí las armas largas, pesadas y tal no me gustan. Aquí sí que hay algún tipo de lanzas que... son las que te cagas sobre tu opa cuando son muchos enemigos porque te dan un ataque muy lento. Pero no es el caso del Punda de Asta. No me gusta. ¿Vale? A mí. Aquí vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a intentar aprovechar para desviar, tío. Vale, esto es igual. Desviar, pero en vez de desviar un ataque normal desviar un golpe crítico. Vamos a ver. Me lo como. Encima con lanzas o con garrotes es lo que más me cuesta. Ahí lo tengo. ¿Vale? Había dicho que se queda con naranja como se lo desvíes, tío. Vale, y esta es la mecánica con la que te vas a llevar aquí a todos los jefes, tío. Y... a todos los enemigos más gordos. Vale, ya vosotros cuando juguéis eh... Ah, os digo una cosa. Eh... Tenéis la Demogratix creo que todavía en PlayStation y el Equipop probadla. ¿Vale? Probadla y seguid los consejos que os voy a dar aquí ahí luego en comentarios, tío. Y, hombre, si lo tenéis en el Pobre Paz como yo que tenemos el juego desde el lanzamiento sin coste adicional. Que no sin coste, sin coste adicional porque lo pagamos sin Pobre Paz. Pues, oye, jugadlo. No os voy a decir que os lo compréis siendo un escenotrioso. Pero tenéis las demos gratuitas todavía que las podéis jugar. No sé hasta cuándo porque son por ti publicitados, pero probadla, coño. ¿Vale? Vale. Estas banderas aquí son los puntos de control y los puntos de guardado. ¿Vale? Y luego hay unos estandartes pequeñitos que los clavas y te van a recuperar tu vida y tus frascos de curación y demás. Pero no puedes hacer estas cosas de su nivel y preparación de batalla aunque aquí ahora mismo podemos hacer poco. Las entregas voy a coger que me dan un casco. Vale. Me lo voy a poner. Fijaros, una cosa muy importante. ¿Vale? A mí no se me va a ver el casco porque yo tengo puesto los ajustes que la pieza de cabeza no se muestre. ¿Vale? Pero veis ahí abajo donde pone el peso del equipo mientras que estemos en azul somos súper rápidos desviamos con mucha más facilidad esquivamos mucho mejor rodamos mucho mejor y todo lo que tú quieras. Mientras que estemos en verde seguimos siendo muy rápidos pero un poquito menos que en azul y en amarillo seguimos desviando con un poquito más de dificultad pero se desvía más o menos bien yo ya te digo mi personaje principal voy en amarillo con el peso ¿Vale? Porque como soy todavía zenutrio pues tengo que sacrificar un poco de la agilidad por defensa ¿Vale? Por tener más defensa porque me como muchos golpes de desvíos que lo hago bien y de cosas. ¿Vale? No voy a entrar aquí porque como estos consejos los vamos a centrar en el tutorial en esta primera parte de la demo yo no voy a entrar aquí en dar los tutoriales de que son los efectos especiales de cada cosa y tal y cual para esos vídeos ya te digo muy buenos de otra gente que si decidís ya una vez que habéis comprobado que como zenutrio nos podemos pasar la demo y podemos jugar el juego hay tutoriales mejores que lo que podría hacer yo ¿Vale? Yo solamente es para que veáis como siendo un zenutrio si te buscas tu manera el juego te va a dejar pasar ¿Vale? Y te puedes pasar un soul light aunque no sea ningún jugo y luego no tenerle miedo que se ha comparado esto mucho con si es chekiro no es chekiro no, no, no no llega ni de lejos a la dificultad del chekiro y siendo un soul light tenemos que tener claro que es un juego difícil difícil pero yo creo que este tiene unas mecánicas que cuando empiezas a coger memoria muscular y a entenderlas son muy agradecidas y tienen una muy buena curva de aprendizaje cada uno depende del nivel de zenutrio que tengamos pues la curva de aprendizaje será un poquito más larga o un poquito más corta pero tiene una curva de aprendizaje asequible ¿Vale? Y tener en cuenta los errores se pagan con la muerte y en los soul light con la muerte pierdes los puntos que llevarás acumulados para poder subir de nivel si no todos una cantidad pierdes tu rango de moral en fin y los errores se pagan y siendo unos zenutrios como somos vamos a cometer muchos vale una cosa importante cuando tú clavas un estandarte de estos se te restauran los francos de curación y estableces un rango de moral mínimo ya para esta zona ya mi rango de moral aunque muera nunca va a bajar de tres vale veis que están tres el circulito ¿no? pues ahora aunque me maten el rango de moral siempre va a estar en tres importante gente no me cansaré de deciroslo hacer mucho caso no vayáis por ahí a lo loco corriendo hacer mucho caso a los tutoriales ¿vale? hacer mucho caso a los tutoriales y intentando recordar sobre todo las mecánicas que ya os estoy diciendo que son básicas que son los desvíos los desvíos y hay otra que veremos un poco más tarde que es el desvío con contratación ¿vale? que yo ya te digo la mitad de las veces que yo la hago porque me sale sin querer básicamente cuando la hago queriendo o sea me sale sin querer porque ya voy adquiriendo algo de memoria muscular y hace pum pero cuando lo intento hacer a conciencia nuevamente fallo la mitad ¿vale? vale aquí lo que nos explica el tutorial es que si me lo voy a marcar aunque no haga falta lo que hemos visto antes es que si me acercamos despacito por la espalda se le pone naranjita y está perdido el hombre muerto vale bien los refractarios vamos a ver si en el equipo no, no tenemos ningún objeto a ver ¿qué tenemos aquí? sí mira me sigue manteniendo en azul pero aunque se me vaya verde o amarillo yo voy a ir sacrificando peso para tener más más defensa escúchame sin entrar en los efectos especiales de cada cosa de cual me convendría más o cual no ¿vale? vamos a hacer una cosa que no hemos subido de nivel tampoco voy a entrar a explicaros aquí cómo va la movida esta de la subida de niveles o sea pero una cosa rapidita la madera es la que te da más vida si veis donde pone PS si yo le doy el punto me da 7 ¿vale? 7 más 7 los demás me dan 3 pero todos me dan vida ¿vale? yo como sé que las armas que a mí me gustan excepto esta ¿vale? que mezcalan no sé no sé si la última es la del agua estas no son las armas básicas que yo voy a llevar yo en cuanto pueda mis armas van a ser cortas rápidas pero van a escalar en la verde que es la de arriba que es la madera van a escalar en en la roja que es el fuego y me van a escalar en la tercera que es la tierra ¿vale? esto así así por encima para que conozcáis pero no voy a entrar en explicaros esto ya os digo ¿vale? me voy a subir el primer nivel me lo voy a subir para que las armas porque aquí mira esto es una de las cosas que hace es que me me da que la tasa de obtención de espíritu sea más alta cuando golpeo obtengo más espíritu ¿vale? y que el espíritu que consumo con las artes marciales sea menos en vez de 100 pues 99 pero en menos un 1% menos que dices tú no, pero en menos ¿vale? aunque de momento la primera me la voy a dar en vida ¿vale? habéis visto como hemos reseteado pues ha reseteado todo ahí está mi amigo vamos a matar otra vez evidentemente vamos a coger el objetivo de este de aquí importante veis que el rango de moral lo tenemos en 3 y va subiendo conforme vamos matando si matar un enemigo más ya se me pondrían 4 pero ¿vale? mi rango de fortaleza o de moral va a aumentar ahora y me quitaría si tengo efectos de estado de veneno de tal y cual y me recuperaría mi vida y mis viales ¿vale? ¿vale? mi rango de fortaleza ya ha aumentado a 3 antes perdón el batelín de antes había aumentado solo a 2 le damos a 3 por los enemigos que habíamos matado de vuelta pero aquí en este banderín no puedo subir aquí hay un individuo mira este individuo se le puede farmear muy bien pero no ahora pero fijaros tiene 15 de moral y nosotros tenemos 3 y este lo vamos a hacer para que lo veáis o sea si llega un jugo a un jugonazo pues lo va a matar pero con esta diferencia que tenemos de moral y el daño que hacer y el daño que hacemos nosotros y tal en cuanto no bloqueemos una cosa bien estamos muertos ¿vale? y lo vamos a ver pero hay una forma de farmearlo que te da unos luteos muy guapos ¿vale? que ya os lo explicaré luego ¿vale? vamos a ir a por él a que nos mate bueno vamos a ver nos va a matar ¿vale? esto no ha salido bien porque le he podido lo hacía pero cuánto mira ¿ves? cuando te toca te desgracia ¿veis el poquito de albito que le hago? y ahora se va a llevar un crítico porque haya conseguido debillar bien pero fijaros como voy yo de vida ¿vale? mira ya me ha matado cuando te coge una serie mira lo tenía casi muerto lo he visto pero cuando te coge una serie de golpes no es que es una locura ¿vale? pero fijaros que si uy le hago un desvío más y no fuera yo tan sencillo como soy me lo hubiera llevado por delante ¿eh? pero bueno ahora lo vamos a dejar ahí y ahora luego os cuento ¿vale? vale vuelto a matar ¿veis? mi moral ha bajado pero se quedan tres que es tal y como tengo establecido el campo de batalla yo ahora mismo por los baterines que elevan un trozo de aquí un céntimo vale un golpe fatal se puede hacer por la espalda como lo hemos hecho antes o se puede hacer desde arriba lo vamos a hacer a este pero voy a esperar a que este haga la ronda porque este te ve vale y se lo voy a hacer a otro que había andado y escondido no lo voy a matar con el golpe fatal porque todavía no tengo nivel vale os ha visto pero este se come el golpe fatal vale está muerto mira mira este va cogiendo por la espalda me ha metido un jetazo que bien y aquí es fundamental y combinando los golpes ligeros que el X-Bosson con la X y y con el cuadrado en Playstation y combinando los golpes ligeros con los golpes de artes marciales que son con el R el R1 el R-B más la B X-Boss R1 cuadrado Playstation ojo hay algunas armas más avanzadas que iréis consiguiendo luego que tienen dos artes marciales ve ahí donde te pone cascada de estrellas tiene otro hueco libre abajo todas las que tienen solo un arte marcial siempre va a ser con el R-B y la X o el R1 y el cuadrado y el segundo arte marcial es el R-B más la Y o el R1 el triángulo vale pero que sepáis que hay armas que tienen ahora voy a poner el banderín este es el estandarte de los cortos y me recupera la vida y los viales que he usado pero no puedo usarlo bien vale vamos a hacerle un rato del tigre este ve aquí igual combinación de golpes ligeros ya os tenéis que haber aprendido el golpe ligeros como es con la X X box el R-B el R-B el Playstation y golpe de artes marciales vale tienes que ir combinando para que no se te llene porque el golpe de artes marciales contra más peso lleves eso también más 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 que más el espíritu más rápido se te se te llega la barra naranja vale entonces tienes que ir combinando hacer estos golpes y luego golpear 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 siempre para que te vaya bajando esta barra vale y ya tienes espacio a hacer otro golpe de esto vale ya te digo esto es practicarlo mucho gente vale el Rango de Fortaleza ya ha aumentado a 6 si lo veis ya tenemos ahí un 6 entonces si morimos siempre va a estar a 6 bien este tipo de enemigos yo he visto vídeos de gente que te dice este tipo de enemigos no preocuparos en desviar ni en alba y si le entráis a saco bien yo os digo en esta zona matar a saco al primero y el resto intentar practicar los desvíos nosotros somos inútiles y necesitamos practicar nuestra habilidad vale entonces a por este me voy con el arte marcial del tío voy a saco a por él y a los demás voy a intentar por lo menos poner en práctica el tema del desvío ¿veis? se lo he desviado al ataque crítico y se me ha quedado en vivo y este también se me ha quedado en vivo vale si los desvíos los hacemos bien y digo estamos alba vale os digo que hoy se me está dando especialmente bien vale pero también es verdad que he estado jugando esto lo estoy haciendo ahora por la noche pero he estado jugando esta mañana es un maje nuevo y me he batido cobré con algunos jefes que me han dado muy casera con uno me he pegado 20 veces por lo menos 25 hasta que lo he matado pero he tenido que desviar mucho parece ser que algo se me ha quedado si no le haces el desvío te hace mucho daño cualquiera vale artes marciales este es el golpe que os he explicado antes el arma que tiene un solo arte marcial siempre va a ser RB más X o R1 más cuadrada en play esperadme que voy a dar una caraita y las que tienen dos artes marciales pues la segunda arte marcial va a ser con el RB y la Y o el R1 y el triángulo bien gente no me importa si el vídeo queda más largo o menos largo lo que quiero es que os impregneis de como siendo un senutrio se puede pasar los sublaves vale con paciencia y buscándote tu manera de pasar vale pues a este mira como lo dice voy a correr para él voy a correr para él claro que nada claro parte de desvío y le podía hacer ahí un golpe fatal pero se me ha escapado con esto tener cuidado vale porque como el juego es tan frenético como el juego es tan frenético va tan deprisa que por ejemplo habéis visto que se le ha iluminado el golpe naranja pero yo ya como estoy usando la combinación de golpes dijeros con el de arte marcial le he metido el arte marcial y no le he metido solo el triángulo solo la Y que es el golpe fatal vale vale esta zona porque ya me la conozco y sé que está plagada de enemigos y la voy a hacer como me la hago yo vale esto puede tener opciones también de tirar una piedra o un cuchillito bueno cuchillito no tenemos pero que solo tenemos guijarro no ni siquiera eso todavía si tenemos guijarro le puedes pegar una pedra a uno que es una opción le pegas una pedra y que venga hasta aquí vale y pegar todo uno en uno con ellos o hace lo que voy a hacer yo que yo salgo a correr marco al de arriba me voy a poner porque te tiras flechas y te da de distancia vale me he llevado una por la espalda pero me va a dar igual mira me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado fíjate fíjate que no pasa nada gente que somos el nutrio me he equivocado y esto nos va a pasar mucho vale bien nos ha abierto ya el tutorial vamos a ir los tutoriales a hacerlo siempre vale viaje vamos a irnos al porque ahora cuando volvamos al campo de batalla volvemos a donde estamos esto hacerlo y si necesitáis que os ofreje alguna mecánica volvéis a venir y lo hacéis vale que están aquí para esto y además aquí vais a ver una mecánica que yo he usado pero que no os la he explicado que es la de os la he nombrado pero no os la he explicado que es la del desvío con contraataque vale yo me voy a quedar con la arma que tengo que llevo puesta dos ¿verdad? si si no no puedo hacer de pie con contraataque vale combate cuerpo a cuerpo venga vamos al lío no me salen no me salen los niños no me salen se me ha buggeado el tutorial tío vale los cojones vale bueno me pide que cambie de arma ya estamos vale vale cambio de arma RT y ha cambiado de arma vale vale fijar vale con el R fijamos y si lo movemos pues ya hemos cambiado objetivo ya la mataron entonces te van a atacar vale no están aquí vale me pide que salte un salto ya con un ataque normal ya con un ataque de espíritu pues ya está ahí va a estar tú vale venga artes marciales que es un golpe que ya hemos visto vale como un loco va a ir y le meto vale 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 la madre del cordero los vendidos vale lo como ¿veis? como lo sigo fallando tío claro tío que mal timing tío hay falta esquivar ahí la guardia vale vale ya está hecho y ahora una esquiva y ya está vale ya la saco a poner vale desvío con contraataque es este este me cuesta más tío ¿veis? cuando haces el desvío con contraataque cambias de arma ¿vale? si te sale cambias de arma vale y este es con el con el RB más el círculo o sea con el R1 más el círculo en play o con el R1 más la B en playstation y este ya lo hemos visto el combate que es el desvío de un ataque a ver cuánto tarda la persona está bien vale mal timing mal timing ahí está ¿veis? se le pone el punto naranja y está listo ¿vale? golpe fatal toma por culo vale ya os digo practicar mucho tío practicar mucho practicar mucho mucho venderos las mecánicas coger la musculación no tengáis miedo tío no tengáis prisa no hay por qué correr ¿vale? excepto si tienes que pedir alguna sola ayuda externa que vas a ver que la mayoría de la gente que entra no respeta que estás en tu partida y te llevan corriendo a por todas las banderas y a matarlo todo y a por el jefe ¿vale? una recomendación que os quiero hacer ya que la tengáis clara primero exploraros la zona vosotros exploraros la zona vosotros moriros poner en práctica vuestras estrategias practicar vuestras mecánicas ¿vale? buscar vosotros todas las banderas que ya por ejemplo os dice por ejemplo hay una de una que tenemos que tenemos un estandarte de los grandes uno y que no hay de los pequeños ¿vale? pero a lo mejor pues te dice cuatro o cinco de lo que sea siete y siete o tres y dos ¿vale? pero primero exploraros las áreas vosotros morir muchas veces no tengáis miedo que aquí venimos llorados de casa venimos a morirnos ¿vale? poner en práctica vuestras estrategias lo que estáis aprendiendo poner en práctica vuestras mecánicas sin ningún tipo de prisa ¿vale? además este juego es muy amable porque en todas las zonas puedes llevar un NPC tuyo reclutado e incluso hay zonas donde puedes llevar hasta dos ¿vale? si quieres o si lo quieres hacer más difícil o reclutes a nadie ya está y algunos que ya te salen reclutados por defecto los puedes despedir yo no he encontrado la forma como despedido directamente lo que hago es inicio un reclutamiento aleatorio de jugadores de verdad le doy a que me reclute a dos entonces me quita el que ya está reclutado cancelo ese reclutamiento y ya estoy en la partida sin mi recluta ¿vale? venga vamos a equiparnos el arquito y la vallestita cambiar de agua ahí está vale otra vez vamos a usar el arco ya la vamos a cambiar otra vez y vamos a usar la vallesta ya está eliminado los hechizos de los hechizos hablaremos luego que todavía no nos deja ponérnoslo y ahora os haré algún comentario ¿vale? vale los hechizos RT o R2 y luego ¿veis? pulsas like o pulsas y veis que te consume espíritu ¿vale? que cuando miras un hechizo tu barra de espíritu se va poniendo naranja ¿vale? esa hay que esperar a que se resiste vamos a matarlo ya ya está bien vale invocar a la bestia divina veis fijaros bien en esta imagen veis a la derecha un poquito arriba veis que hay como tres simbolitos uno que está en blanco el de arriba que está en gris y el que está un poco más a la derecha que está como en naranja ¿vale? cuando se te llene ese medidor que es ese que está brillando es cuando puedes invocar a la bestia divina ¿vale? pero bueno esto ya cuando hagáis vosotros vuestros propios tutoriales los podréis ir viendo hay dos formas de invocarla con la resonancia y con la otra forma yo no os voy a explicar esto hay tutoriales muy buenos sobre las bestias divinas es para que lo sepáis porque además en la parte de esta primera vez tutorial no lo vais a poder no lo vais a poder implementar ¿vale? ya está hoy el tutorial si se os ataca alguna mecánica volvéis lo repetís no tengáis miedo tío vais a morir mucho Zenutrios que para eso estáis viendo este vídeo acordaros somos Zenutrios y tenemos que buscarnos la vida de otra forma diferente como lo haría el resto de los mortales ¿vale? vale vamos a volver a pasar esta zona vale ya os digo aprovechar para los golpes para practicar las mecánicas ahora sí ahora sí ya vamos a ver el reloj me he comido veis que me los como tío por eso yo sacrifico el peso por defensa por más defensa que me he hecho vamos a mirar nada casco mejor que el que tengo no va a ver eso está claro y que braya probablemente sí veis sigo estando el azul aunque me va a dar igual meterme en amarillo ¿vale? ya os lo digo vale vamos a asegurarnos la vida aquí para que le vamos a correr para él vale todo matado vale y a ver si somos capaces de hacer esta fase bien se me la ha cogido ahí se me ha vuelto el ataque crítico ¿vale? el ataque fulminante ese que se me ha vuelto a poner naranja y otra vez le he metido en el arte marcial vale vamos a coger el banderín ¿veis? ya hemos aumentado el rango de fortaleza K7 vale me ha dado una caladita un buchito pues acordaros esto es morir practicar morir y practicar y no tengáis miedo ¿vale? si queréis ser muy conservadores podéis hacer una cosa esto es un líder ¿vale? que para poder coger aquella última bandera hay que matar al líder que a lo mejor líder nos puede dar cera y nos va a quitar gran parte del ki auténtico eso que tenemos en amarillo 2616 si queréis ser conservadores y como somos unos enútil pues vamos a ser conservadores y sin ningún tipo de miedo nos volvemos y nos subimos los niveles ¿vale? yo me voy a subir ya os he dicho principalmente estas tres de momento ¿vale? ahora me voy a tirar por estas dos características hechizos bien y vamos a aprender hechizos a ver hechizo de cabecera fuerza imparable ¿vale? los hechizos veis que te pide una moral que en este caso es 7 y al menos tener dos puntos metidos en esta virtud para tu poder cogerte el hechizo nos lo vamos a coger ¿vale? este es uno y el siguiente que cogeremos será este de aquí ¿vale? con lo cual es la super vitalidad yo uso más que hechizos ofensivos al principio hechizos que me sirvan para protegerme de cosas ¿vale? la fuerza imparable esto es lo que hace que me recupere mejor cuando tengo el espíritu bajo y que el agotamiento sea menor durante el espíritu alto ¿vale? y este es absorber vitalidad tanto tú como tus aliados por causarle daño a los enemigos este hechizo acuérdate de usarlo cerca de tus aliados para que ellos también se beneficien del efecto ¿vale? este lo vamos a coger ¿vale? esto no lo quiero para nada de momento ni la bola de fuego ni la ráfaga de fuego ni nada de esto este sí que nos lo vamos a coger aunque es de la fase del metal que es una fase que no vamos a usar pero nos va a venir muy bien ahora vamos a ver por qué ¿vale? vamos a volver y os voy a explicar lo del tigre ¿vale? que está muy bien vale este cuidado que nos ve tío si nos asomamos al filo cuando viene para acá nos ve hay que esperar que se dé la vuelta y a este a lo mejor ya con los nivelitos que he subido al que le hago el ataque aéreo a lo mejor nada no se lo he subido me he caído es un buen desvío golpe crítico fuera venga vamos a por el tigre que os quiero explicar aunque nuestro nivel de moral es 8 es mucho mejor yo a lo mejor ahora con la práctica que ya tengo a lo mejor al tigre me lo llevaría pero no se trata de eso se trata de que conozcáis el sistema venís por aquí y lo correteáis os venís aquí directamente y al tejado aquí al tejado no llega vale entonces tú desde aquí mierda para mi boca porque no me he cargado el hechizo espérate que nos vamos a tener que ir vamos a perdonarme perdonarme que me he equivocado tío joder vaya mi hierro tío veis por qué yo os recomiendo los tutoriales de otra gente se me va la pinza y sigo sin el tutorial vale hechizos hemos aprendido el hechizo pero no lo hemos configurado en su sitio yo el de la burbuja me lo pongo aquí que es donde lo he llevado mientras que lo he llevado con el otro personaje el de la fuerza imparable lo llevo de serie en este lado me lo voy a poner aquí porque así ya lo sé donde donde los tengo vale ahora sí hay amigo me parece aquí arriba y ahora le empiezas a pegar desde aquí esperas a que se te baje la barra naranja y le sigues tirando vamos a venirte para acá que normalmente se suele venir para acá cuando tú te vienes a ver si está yendo el cabrón hay veces que se te va un poquito más lejos pero ves como el veneno le sigue haciendo daño ay tío porque ahora se va a quedar ahí corriendo un poquito vamos normalmente no se te lía tanto y te vienes para el tejado donde estábamos pues suele quedar por aquí a ver si no se me lo que pasa es que no se me ha quedado pero eso es de abajo que el azul ya que se aguanta porque el azul vale ves como le va a ir bajando la vida voy a instalarlo aquí hasta que se muera Vamos a saltar y a hacer de Bueno, para el viaje Vale, ya está muerto Os da 500 de aquí Cuidado, vale, que os da 500 de aquí Auténtico cada vez que lo matáis Y os empieza a dar Algún luterito bueno En este tejado, acordaros de subir Tiraros por este agujero Vale, que aquí Está el quebrado De este general Que me lo voy a poner Vale, veis que ya se me va a pasar De azul a verde, pero es que me da igual Aunque se me ponga el amarillo Yo sacrifico el peso y un poco de agilidad Por tener más defensa Porque veis que fallo muchas mecánicas A veces y me como mucho un palo Entonces, contra más defensa tenga Menos daño me hace la hostia Vamos a mirar por aquí A ver si hay algún Vale, pues ahora volvemos a hacer el mismo camino Igual, esperamos a que este vaya para el otro lado Es curioso, a ti te ve Pero a tu hijo Vale, la IA de verdad Que en algunas zonas del juego Está como Ya, ya lo digo Bueno, me lo estoy marcando Mira, no me lo mames Vale, veis que ese de ahí No tenía que haber visto, tío Es esquivado Y no era la intención La intención era haberlo desviado Vale, aquí recuperamos la vida Vale, tenemos niveles para subir Si, me puedo subir un nivel Me voy a asegurar de una cosa, vale Porque el siguiente hechizo Que yo me quiero poner Es este Ah, pero me falta Porque no me dan puntos de hechizo todavía Es verdad Entonces me voy a poner El otro que me falta Que es el de la fuerza Ah Que el de la fuerza era ¿De qué fase? Ahora me tengo que acordar Porque no me acuerdo De qué fase era Postura nublada no es Es este, ¿no? Defensa reforzada Vale, durante un periodo de tiempo determinado Te hacen menos daño a los enemigos Y solo te tienes que preocupar De los ataques por poder Una vez que lo tenemos Lo configuramos Y yo lo llevo Aquí De serie Vale, ahora vais a ver Que si me lo aplico Me aplico este Me aplico este Me sube la barra del tome Espera un poquito a que se me baje Y a rompear con la X Para que se me vaya Pero veis como meto Uff Además aguanto mucho más palos Vale Ahí está Desvío perfecto Y golpe crítico A la mierda Muy bien Tío Cuidado Ahí casi me he caído ¿Vale? Vale Vale Había combinación De desvío De golpe normal Y de Golpe de arte marcial ¿Vale? A este como siempre Le voy a poner Me da otra De una arte marcial A la entrada Yo ya lo tengo ahí Para hacer un crítico Pero le he dado Para ganar De una arte marcial ¿Vale? A veces se me escapa ¿Vale? Y no le hago El golpe fatal Y ahora vamos a hacer Una cosa Aquí Para garantizarnos No para garantizarnos Pero como somos inútil Para reforzarnos Un poquito Nos vamos a meter Las dos chutadas ¿Vale? ¿Vale? Por lo menos Llegamos con un poquito Más de garantía ¿Vale? Pero acordaros Tío Aunque yo ya no soy El cenutrio que era Oye Cada uno Con vuestra curva De aprendizaje Repetiros las zonas Macho Corir por dios Preparar mecánicas ¿Vale? Aprender mecánicas No tengáis miedo ¿Vale? No tengáis miedo Vale Ahora fijaros bien Lo que te dice El tutorial ¿Vale? Y te lo está diciendo El NPC también O que yo lo esté pisando ¿Vale? Si derrotas al líder Puedes tomar la bandera De batalla Del enemigo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Nos vamos a dar Las dos chutadas Ya vamos a correr Hacia él Vamos a tirar Una ropa especial Una ropa De lo he cogido Fijaros La venida que me ha picado Que me ha dejado ¿Vale? Yo le he bajado La pintura Y lo he dejado Por una hora ¿Vale? Perfecto Armadura de Buu Una armadura De campeón De tribuante Me ha dado Pues esto Si puedes ver Ya me meto El peso en amarillo Gente ¿Vale? Pero me la suda El peso Lo veis ahí Donde pone Vestimenta de guerreros Sin nombre Abajo Pesa 1,1 1,1 1,1 Esta armadura De campeón De turbante 7,9 Fijaros En los efectos especiales Pero no voy a entrar En explicar Los efectos especiales Y cosas ahora mismo Porque no nos interesa Lo que estamos haciendo Para completos Sin utrios Ahora mismo Esto no nos interesa ¿Vale? Bien ¿No la hemos puesto? Sí Nos la ponemos Vemos si tenemos Algo por ahí Que sea mejor Consumo de espíritu En hechizo Menos 1,2 Mi poder de ataque De piedra Más 36 O esta me interesa Más porque cuando Yo lo de hechizo De piedra No uso El consumo de espíritu Un hechizo 1% Ahora mismo Me da igual Prefiero tener Daño luego Para el jefe De que si estoy En estado grave Me haga un menos 2% De daño ¿Vale? Ahí estamos Bien Vamos a coger El objeto Que hay aquí Dice que hay un objeto Bien El jefe tiene Un rango de moral 10 ¿Vale? Pero os digo Para completos Sin utrios Con este nivel Que estamos aquí Ahora mismo Reternos con este jefe Es un suicidio Yo a lo mejor Si entrara Con un poquito De suerte En un par de intentos A lo mejor Me lo llevo Pero este jefe Es muy duro Tío Y sobre todo Para ser el primero Del juego Luego veréis Que os vais a enfrentar Con jefes Más para delante Que son menos duros Que este cabrón ¿Vale? Pero es una barrera Que os pone el juego Para que aprovechéis Tío Y juguéis la zona Del tutorial Y subáis niveles Farmeáis un poquito Practicáis mecánicas Y entráis Con unas poquitas De garantía Y ahora Os explico como ¿Vale? Una buena forma De hacerlo ¿Vale? Y que puede tardar 45 minutos Como mucho Una hora ¿Vale? Ya si quieres farmear más Es cuenta tuya Pero Pero no te los recomiendo ¿Vale? Os voy a explicar Tú puedes seguir Matando enemigos Hasta poner Tu rango de moral En 25 Y es lo que te recomiendo Que hagas Para entrar Sobre todo La primera vez Y probablemente La primera vez Cuando entre Incluso con una subidita De niveles Que vamos a hacer Y tal Probablemente Nos mate ¿Vale? No pasa nada Volvemos aquí Volvemos a matar A los enemigos Pin, pan, pum Pin, pan, pum Y ponemos el rango En clar Otra vez En 25 Y no tener miedo Decir Bueno, no Lo pongo en 15 Y bueno Si queréis Intentadlo Intentadlo Pero contra más alta Lleváis la moral Menos daño Se hace el jefe Y más daño Lo hacéis vosotros ¿Vale? Y luego Vemos los porqué De las cosas Pero ahora Os voy a explicar En termita Ponemos la bandera Y ya Nuestro rango de moral No va a bajar Nunca de 10 Que es el que tiene El jefe ¿Vale? Y esto es Para todas las zonas Es aplicable ¿Veis? Que tenéis Tres banderas Que hay tres banderas grandes Y tres estandartes En otras zonas Hay más Incluso en otras zonas Solo hay banderas grandes No hay estandartes Pero Si los ponéis todos Tanto los grandes Como los pequeños Alcanzáis el nivel De De moral Que va a tener El jefe ¿Vale? Con esto ya entraríamos Igualados a la moral Del jefe Pero no os lo recomiendo Con un nivel Hay gente que entra Con menos nivel Y sin moral Y se llevan a esta gente Pero nosotros Somos el nutri Tío Y nosotros Con un nivel 4 Que tenemos ahora Aunque tengamos más moral Que el jefe Yo no os lo recomendaría ¿Vale? Ahora Yo me voy a subir Y ya os lo he dicho Que yo me voy a subir Principalmente Estas tres estadísticas Porque son las que me interesan Con la esperanza Con la esperanza De que Veo que me va soltando El tigre Ahora con el farmeo Me dé las alabardas Porque con estas tres Es con la que tira ¿Vale? Pero si no Si no tanto A Las espadas Como Esta espada Sobre todo esta Que es la que voy a usar Contra el jefe Me escalan Con Con tierra y con fuego ¿Vale? Entonces Aunque no me O sea Con fuego Y con Y con madera Que es la verde ¿Vale? Aunque no me escalen Con tierra Pero me las voy a subir ¿Por qué? Porque la tierra Una de las cositas Que tiene Es que te aumenta El peso Que puedes llevar ¿Vale? Si te fijas Ahí eso Que se cambia Ahora en azul Te dice El peso máximo Que puedes llevar 33 kilos y medio Y ahora llevo El 74% Del peso Y estoy en amarillo Si me lo subo ¿Vale? El peso que puedo llevar Es de 35 kilos ¿Vale? Y la proporción Me baja Del 74% Al 71% Con lo cual Me lo subo Y me voy a subir Esto Porque esto Es fundamental Para el ataque del arma Y por el espíritu Que recuperas Y el espíritu Que gastas De menos ¿Vale? ¿Vale? Queda claro Todo hasta ahora ¿No? Bien Pues ahora Lo que vamos a hacer Es el farmeo Farmeito Para ir subiendo La moral Y para ir Cogiendo puntos Y os voy a explicar Como lo hago yo Y otras opciones Que hay ¿Vale? Yo lo que hago Llego aquí Reseteo a los enemigos Una vez que le das a esto Reseteas a los enemigos Ya el líder No te sale Acordaros que los líderes Una vez reventado Ya no sale Y ahora Marco aquel hijo de puta Corro para él Eh, 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 que pasa Que no lo he matado No lo he matado Pero ya que lo había matado Está mal ¿Veis? Error Que le ha hecho error Tío Que no lo he matado Que esa que estaba Ah no, que esa que el que esta vez Nos ha visto la lía Hija de puta O no nos ve O nos la lía Vale, vale No fiaros Tío Porque usted cree que Que normalmente están Que normalmente están Apulubas Voy a hacer una cosa Me aseguro la vida No me da ningún miedo ¿Vale? Incluso me voy a chetar Con la Con los dos hechizos Esto para falmear Porque Quiero No me da ningún miedo A la vez de perder el kill Tiene que hacer una venganza Para Para enseñar lo tuyo Eh Es que pierdes Te bajaría la moral a 10 ¿Vale? Ya tenemos yankees Estamos cerca del 25 Que es el objetivo ¿Vale? Pues hacéis este camino ¿Vale? Si se está viendo otra vez Bueno, a ver Buen desvío Dos buenos desvíos Muy bien Lo practicáis, tío Lo practicáis Que no sale Bueno, pues otra vez ¿Vale? Aquí no tengáis miedo De que se os presentee A la hora de atrás Vosotros cogéis Vingo ¿Vale? Que tenéis para subir nivel Aprovecháis y lo vais subiendo ¿Vale? Llegáis hasta aquí Sota, caballo y rey Vamos a esperar Vamos a esperar Para que este no nos vea Vamos a dar la galadita Y a ver si ahora me deja marcarlo Que es que antes no me ha dejado marcarlo Tío, no sé por qué Vamos a encontrar este que está aquí abajo Ahora sí Ahora sí Oh, me da el coñón Esta sí Me da el coñón Y ahí está Fuera Ves, me comió uno y el de mí al otro Tío La fe la ha jugado y está el Tiger Venga, esperamos que la barrita A la casa se nos vaya recuperando A veces no preocuparos Que en cuanto a oscilla por un tubo Y aunque os lo mataran En cuanto vayáis a una bandera Os sale otra vez ¿Vale? No os envalentonéis Y digáis Bueno, ya tengo la moral Aquí, no sé Igual que yo La 17 Pero encima Voy a ir a por el Tiger Porque probablemente Os maten Y el objetivo Acordaros que es Llegar a la moral 25 Y aprovechar Mientras que llegamos Para hacer un parqueo ¿Vale? ¿Vale? jodiendo, que dolor si ahora, si ahora, como esta de vida cuando se me pone a tiro hago la caimita del tigre, sabes te da 500 de aquí gente y bueno armadura de campeón amarillo que de momento creo que es el col que lo que tengo esa esta a más uno y esta a más tres el peso es el mismo pero los efectos especiales que no vamos a entrar en detalle pero fijaros que son muchos más vale bien, pues ahora llegas aquí tienes para subir tus niveles y coges y te los subes ya sabéis que os he dicho que yo me voy a ir y sobre todo ahora ya me voy a ir potenciando para entrar al jefe estos dos, vale sobre todo estos dos vale bien ahora, la forma de hacer el farmeo es la siguiente muy bien muy bien, podéis coger y veniros hasta aquí haceros solo el tigre y cogéis los 500 de aquí y y los puntos de moral que te vaya dando por matarlo vale vamos a ponernos la recuperación rápida para que veáis como recupera la barra naranja veis como se va subiendo como la barra naranja va volviendo mucho más rápido hacia la zona centro veis hija puta va a pasar todas las comias ah he vuelto a chutar, vale para que vaya más rápido la recuperación pero está viniendo demasiado para acá no es normal, vale que se te venga para adentro pero ya os digo si os es más adentro a ver si vais por el antes de tiempo pues mira ya tenemos la moral a 18 y lo mismo nos pega pues nos pega dos hostias de esa a un ataque de soseguido que nos lo comemos y nos mata vale y se nos vuelve a 10 tío estos trabajos que hemos hecho para llevar la 25 que es el objetivo lo tendríamos perdido vale pues podéis hacer esto gente venidos hasta aquí y coged los 500 de aquí y los que os de para ir subiendo la moral vale y volveros a la bandera y repetir esto vale o yo como somos auténticos cenutrios os recomiendo que hagáis el recorrido completo ahora me voy a saltar el tigre para que para cortar un poco de tiempo al vídeo para tenerlo claro vale lo que sería la verdad me voy a saltar y no de hecho el por las calabines mataríais a este os haríais el tigre vale bla 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 después de haceros el tigre os hacéis el recorrido ¿Por qué? Porque como somos sencillos Vamos a aprovechar Mientras subimos el rango de volar Vale, veamos lo que necesitamos Para los niveles que queramos poner Aprovechamos Vale, veis como ahora Con la subida que he hecho Al fuego A este ya lo mató antes, no lo matamos A mi le fui a tirar ahí a como está despistado Está mi compadre ahí al lado Para ver que se estaban tomando una copita Madre mía Ya me he comido tres, hijo de Vale, yo os recomiendo Que os sacáis el recorrido completo Porque así se os hace menos aburrido Que ir solo a los polos 500 de aquí de Tigre Y además aprovecháis el camino Para ir practicando mecánicas Tío, para cuando nos toque entrar al jefe Tío, para acordaros de recargar la vida Sin miedo ¿Veis que ahora hago ya muchísimo más daño Con las espaditas? Sin que tarde incluso, ¿vale? Con todos los hechizos que tengo Se la había recogido No lo he acordado Se la había recogido No lo he acordado 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 Va, muerto, matado Vale, haceros el recorrido completo ¿Veis que estoy fallando? Sigo fallando mecánica Sigo fallando desvío Pero también mis armas ahora mismo Volpean un poquito más, ¿vale? Ya, desvío perfecto, este está muerto Ahora tengo que tener cuidado Porque el otro de la I ha venido Vale, os hacéis el recorrido Vais subiendo la molar Que ya la tenemos a 22 Y vais subiendo nivelistos, ¿vale? Acordaros Mira, ahora seguro Me faltan 100 Seguro que tengo en el inventario Algún trozo de aquí Los fragmentos de aquí auténticos Que este me da 300 Es mucho Un trozo de aquí que me da solo 100 Como necesito Lo uso ¿Vale? Y ahora tengo para subirme el nivel Nos han faltado los 500 puntos Vale, le voy a meter uno aquí Vale Gente, yo voy a cortar el vídeo aquí Y voy a hacer el recorrido varias veces Que creo que me voy a poner Estamos a un nivel 8 No sé si ponerme a un nivel 10 o 11 Subiéndome Un punto más de esta Y dos de esta O al revés Y hacer el primer intento de entrada Al jefe, ¿vale? Y ya explicaros un poco La mecánica para pasar el primer jefe Pero para que el vídeo no se haga demasiado largo Esto lo voy a hacer yo por mi cuenta Pero cuidado Yo lo voy a hacer de esta manera Pero que vosotros necesitáis Un poquito más de nivel En alguna cosa Pero acordaros Dependiendo del arma que llevéis Intentad Del arma que decidáis que vais a usar ¿Vale? Intentar potenciaros Las estadísticas Yo recomiendo que al principio Vayáis con armas muy rápidas Y vayáis a por madera Que es la verde Y a por fuego Que es la La roja, ¿vale? Quiero intentarlo Pero es que no tengo puntos de hechizo Si tengo puntos de hechizo ya para madera ¿Sí? No, madera no era Sí, madera era Vale, y dados cuenta que este hechizo También lo podéis usar con la monarra cero también Lo interesante que tiene, ¿vale? Bueno, ¿por qué no puedo? Porque me faltará algo todavía Este tiene que estar a nivel 3 Y tengo la madera Y tengo la madera Y tengo la madera Quiero que quiera o no quiera Para poder coger esta En cuanto tenga dos puntos Me va a dejar ¿Vale? Con lo cual Bueno, a ver si durante el farmito me lo da Vale, pues eso Yo corto el vídeo aquí Y luego palmo con el otro Y yo me voy a hacer el recorrido Acordar Que si queréis solo a por el tigre Y los 500 Los 500 Los 500 Yo os recomiendo que es más ameno Haceros el recorrido completo Y consejos para hacer nutrios Lo hacéis Y así vais aprovechando Y vais poniendo en práctica Vuestras destrezas Vuestras mecánicas Y vuestras cosas Y las vais afianzando ¿Vale? Para cuando entréis con el jefe Ya al menos Tener una base Aunque la primera vez que entre Os van a fostear O nos van a fostear ¿Vale? Y si después de hacer esto Y ponértelo más o menos Como tú quieres Entra y el jefe no te fostea Bueno, pues ya Eres el nutrios menos uno ¿Vale? Venga Corto el vídeo aquí Y voy a hacer yo el recorrido Y Y ya en palmo el siguiente Nos vemos ahora para vosotros Mañana para mí Venga Hasta dentro de un ratín Bueno, mis queridos Zenutrios y Zenutrias Todos y todas Vale Aquí estamos Para vosotros ha sido un cortecito De nada Pero para mí han pasado Cinco días ¿Vale? La vida La vida Trabajo y cosas Que no he podido jugar En estos días Y he tenido que Que ver un poco el vídeo Para ver dónde lo habíamos dejado Bueno, está todo bien Que sepáis que bueno Que eso Yo en 40 minutos Hice antes de irme El otro día Hice El recorrido este Que os enseñé Para arriba y para abajo Para el farmeo Y así es como ha quedado esto Antes de que nos vayamos A ir al jefe ¿Vale? ¿Veis? El personaje se queda Nivel 11 Tenemos 4 En la virtud de la madera 6 en el fuego Y 3 en tierra Y 3 en tierra Y uno aquí Y otro aquí ¿Vale? Acordaros que cuando Arriba donde pone PS Que pone 310 Cuando subimos madera Es cuando nos da más Nos da 7 Y el resto nos daban 3 Entonces Aunque aquí ponga Que estamos a nivel 4 Aquí en madera Hacer ahora la idea De que es como si Estuviéramos a nivel 6 También ¿Por qué? Os digo esto Porque farmeando A ver Farmeando El tigre ¿Vale? Pues me ha dado Estos objetos Que me he puesto Entonces ¿Vale? Si veis este Pues nos da 0 de defensa Pero nos da Obtención de puntos de moral Más 6 Tal, 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 tal Y este que nos dice PS más 18 Entonces Si cada nivel Que subamos En madera Nos daba 7 7 puntos de PS Pues serían 7 y 7, 14 Sería como si Estuviéramos en medio En 4, en 6 Como 2 niveles y medio Casi más ¿Vale? Entonces Tenerlo esto en cuenta ¿Vale? Y bueno Ahora nos vamos a ir al jefe Y vamos a ver Que tal se nos da No se nos debería Le da mal Tal como vamos Pero también llevo 4 o 5 días Sin jugar Y a ver Pero bueno Acordaros Yo lo he dejado En este nivel ¿Vale? Pero que Oye Si necesitáis vosotros más Acordaros Nuestra condición De ser nutrios Nos permite Equilibrar Nos esto Lo que queramos ¿Vale? Si seguís Todos los consejos Que habéis visto En el vídeo Hasta ahora No os va a ir mal La verdad Y ya sabéis Nuestra curva de aprendizaje Es la vuestra Es personal Intransferible Vuestras necesidades Son las vuestras Nada que ver Con las de los demás Así que Acordaros lo que hemos dicho siempre Nosotros tenemos que buscar Nuestra manera De pasar por aquí ¿Vale? Acordaros que ¿Ves? Hemos puesto El rango de moral Nuestro En 25 Y el nivel de fortaleza Que os lo expliqué Al tener todas las banderas Es que tenemos Las tres grandes Las tres pequeñas El nivel de fortaleza Es al rango mínimo Que bajaríamos En caso de muerte ¿Vale? Hasta donde bajaría Nuestra moral Ya no empezaríamos Desde cero Sino desde diez Que es el rango De esta zona Y que es el mismo El mismo que tiene el jefe Que tiene el voz De la zona ¿Vale? Os puede pasar Tío Que vosotros Voy a dar una carita ¿Os puede pasar Que vosotros Estos orgullosos Sugáis Vuestro gameplay Y diga Mira, joder Pues mira Cuarto intento Me ha matado el jefe O lo que sea Y que alguno Se dé cuenta Del rango de moral Que lleváis Y diga Joder Claro Vosotros El jefe Con buen moral A 10 Y vosotros A 25 Pues así cualquiera Bueno Pues eso Que os diga Casi cualquiera Dos cosas Primero Eliminarlos Del cadáver Bloquearlos Que le vayan dando Y segundo Que probablemente Los hayan pasado ¿Vale? Pero el juego Te permite Aparte de establecer Tu rango de fortaleza Si encuentras todas las banderas Para no perder Por lo menos Y quedarte siempre En donde está el jefe En ese rango de moral Que recordamos Es el numerito este Que vemos Encima de la barra verde Que no tiene nada que ver Con el nivel de los personajes Ya os lo expliqué ¿Vale? Pero el juego Os permite llevar En todas las zonas No estáis haciendo trampas No estáis haciendo nada ilegal El juego Os permite llevar Vuestro rango de moral Al máximo Que 25 ¿Vale? No le voy a tentar Al tigre ahora Tío Porque No me quiero acrerejada Que me mate Y que me baje a la moral Antes de entrar En el jefe ¿Vale? Yo No me voy a tentar Porque Eso 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 Pues No Exacto me ha bajado la moral porque me lleva a un crítico hay un golpe crítico de uno de los enemigos de esos que se ponen rojo que no lo he parado me ha quitado uno de moral esto se ha puesto se ha puesto 24 así que bueno vamos a dar un leque Vale, buena combinación de golpes, acordaros Combinad siempre golpes ligeros para ir subiendo la barra de empiezo para la zona azul con el arte marcial o con el golpe de espíritu Pero recordad que tanto el arte marcial como el golpe de espíritu, el golpe potente con la Y de X o con el triángulo Os hace que os baje mucho el espiritual, que se os ponga para la zona naranja para que nos entendamos Vale, serían buenos despíos aquí Vale, aquí estamos Vale Bueno, ojalá ahí está buchito A ver, este jefe, ya os lo expliqué, pero lo digo al otra vez, es... Más duro que muchos de los jefes que os vais a encontrar por ahí luego por el juego, ¿vale? Que no sepáis ¿Qué pasa? Que está puesto aquí como piedra de toque Para que si no... Habéis entrenado, no habéis cogido las mecánicas, tanto de la operación de golpes normales con golpes de espíritu o con... O con golpes de arte marcial y sobre todo la mecánica de los desvíos, bueno, porque no os paséis la criba de momento ¿Vale? Entonces por eso os digo Los ratitos de farmeo que son unos 40-45 minutos para ponerlo al nivel Acordaros como lo tenemos ahora mismo A este nivel y acordaros que el 4 de la madera, de la verde Sería un 6 por el tema del objeto que llevamos que nos da 18 puntos de vida Vale, perdón Joder Perdón, ¿eh? Voy a hacer nada, tío, si sin querer Pues eso Para este farmeito hemos usado 40 minutos, no han llegado los 45 Vale, y este jefe, el toque está en... Pegarle, pegarle, pegarle con combinación 3-4 golpes 3-4 golpes con... Con la X en equipos o con el cuadrado en... En Playstation 3-4 golpes, pum, y golpe de arte marcial con el... Con el R1 y el cuadrado o... Con el R2 y la X Vale, pim pam pum, pim pam, pim pam, pim pam, pim, pim, arte marcial, pim pam, pim, pim, arte marcial, pim pam, pim, arte marcial, pim pam, pim, arte marcial y hacer los desvíos cuando corresponda, ¿vale? Ah, vamos a ver Que tal se nos da Me voy a saltar la cinemática, ¿vale? Tanto ahora a la entrada como si conseguimos vencer al jefe Para que... Para no hacerlo después La que vale, es la mojada... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!